Hola, mi nombre es Hanna Pichardo, tengo 22 años de edad. Soy egresada de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso en La Habana, Cuba. Estoy muy contenta con el proyecto. El maestro Kelly siento que me ha ayudado a mejorar mucho mi técnica. Sus clases son muy diferentes a todas las que he tomado. Estoy igual muy feliz con su manera de montar una coreografía. Son pasos muy diferentes y es otra manera de ver la música. Estoy dando lo mejor de mí y espero alcanzar los resultados que el maestro Kelly espera. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.